El Profesor Huerta de Soto Mises Hayek Rothbard Murray Rothbard Kirchner O'Hope Gabriel Calzada Juan de Mariana Juan de Mariana El doctor Alberto Venegas Lynch, hijo A quien tanto le debo Y con quien tengo tanta gratitud Por todo lo que ha enseñado Elon Musk De Walter Block Javier Milei El profesor Ricardo Manuel Rojas El doctor Ancho Bastos A quien tanto admiro El premio Juan de Mariana de 2024 Y gracias a las fuerzas del cielo Que siempre nos acompañan Javier Milei Nosotros interpretamos la política económica Desde una cuestión moral Casualidades O las fuerzas del cielo O el orden espontáneo Gracias A leer el artículo de Murray Newton Rothbard Monopolio y competencia Yo me convertí a la escuela austríaca Debería de llamarse escuela española Pues tiene su origen En nuestros escolásticos del siglo de oro Una versión publicada por el editor Por Libertas Y que había sido traducida Por el papá de nuestro prócer de la libertad Y uno claramente uno de mis mentores El doctor Alberto Venegas Lynch, hijo La idea combinada Que hace Kirchner Cuando demuestra la superioridad Digamos en términos morales del capitalismo Porque es interesante Como arranca ese libro Kirchner dice Si la superioridad productiva del capitalismo Respecto al socialismo Es innegable Pero si estás construido Sobre bases injustas No vale la pena defenderlo No importa que sea más productivo Está construido sobre algo justo Entonces no vale la pena Entonces él avanza En demostrar que además Es el único sistema justo Para eso se vale Del principio de apropiación de Locke Y se vale De la idea de Hayek Del mercado Como proceso de descubrimiento Es muy interesante El planteo de Hayek Si ustedes lo ponen Y lo contrastan Con lo que es la teoría Del crecimiento económico La teoría del crecimiento económico Una de las cosas que hace Es buscar Y tratar de describir Cómo llega A un estado estacionario Con o sin crecimiento Pero lo interesante es Que según como ustedes Modelen la función de producción Aparece un fenómeno Que se llama convergencia Y eso es interesante Porque los países Que suelen estar rezagados Crecen más rápido Que los que están adelante Si hacen las reformas de mercado Y entonces ustedes Hacen las reformas de mercado Y entonces en algún tiempo Alcanzan a los países Digamos desarrollados Si ustedes quieren llamarlo De alguna manera Y esto es muy interesante Porque cuando ustedes Van mirando la historia De la humanidad La cantidad de años Que se necesita Para duplicar el PIB per cápita Es menor O sea el primero Que lo logró Fue Inglaterra Que tardó 58 años Después Estados Unidos Así sucesivamente Hasta digamos En el caso de Corea Que tardó 10 O en el caso de China Que tardó 7 Es más Es tan interesante El caso de China Que no solo Que duplicó el PIB per cápita En 7 años Sino que los 7 años Que le siguieron también Obviamente Haciendo reformas Pro mercado Es decir que En 14 años Multiplicó por 4 El PIB per cápita ¿Cuántísimos son Y cada vez más Los que se dicen? Yo no lo sabía Pero escuchando a mi ley Ahora me doy cuenta De que lo que yo siempre he sido O he querido ser Es anarcocapitalista Entonces ustedes lo que ven Es un proceso de aceleración Y eso por qué pasa Porque en realidad Esas oportunidades de mercado En los países Que están desarrollados Ya fueron descubiertas Entonces ustedes Lo que tienen que hacer Que es Tener buenas instituciones Instituciones que defiendan La vida La libertad Y la propiedad Y el principio De no agresión O sea La cidad de la libertad Y cuando ustedes hacen eso Van a crear un ambiente Para que las empresas Se puedan desarrollar Para que los emprendedores Puedan descubrir Y apropiarse De sus descubrimientos Y eso hace Que ustedes puedan converger Y cuanto más libres sean Más rápido lo van a hacer Y cuanto más los ayuden La tecnología Más lo van a poder hacer Por eso Mi última gira Por Estados Unidos Tuvo que ver Con ir a ver A los empresarios Más importantes Del mundo tecnológico Porque ¿Qué es la inteligencia artificial? No es ni más ni menos Que una nueva suerte De revolución industrial Una situación Donde Se da un aumento De la productividad Nunca visto Y eso El único riesgo Que tiene Eso Digamos Todos habrán leído Haslitt Por ejemplo Cuando dice El odio a la máquina Bueno Ustedes escuchan La mayoría de los políticos Parece que estuvieran Recitando el odio A la máquina O sea La falacia ludita Y es interesante Porque Están basados En todos Un montón de mitos Que son todas mentiras Que La escuela austríaca Sabe que son todas mentiras Y con eso Lo que hacen Es regular Pero ¿Qué es lo que pasa? Ustedes cuando regulan Cuando ustedes regulan Esto en economía Es el problema De las No convexidades Digamos Son esos problemas Que nos inventamos En la cabeza Los economistas Para Determinar Determinadas Propiedades Normativas Llámese Óptimo de Pareto En nuestros modelos De equilibrio general Y que en realidad No tienen nada Que ver con la vida real Si por eso Para mí Fue muy revelador El artículo De Murray Newton Rothman Digamos Monopolio y competencia Donde me di cuenta Que después de dar 25 años De clases De microeconomía Todo lo que había enseñado Estructura de mercado Estaba mal O sea Yo fui más productivo Esas tres horas Para leerme Esas 140 hojas Que todo lo que había estudiado Antes Javier Milei Se ha convertido En un modelo Para todos Y en especial Para los más jóvenes Porque Frente al virus Más letal Del estatismo Que infecta El alma humana Javier Milei Tiene el mérito Extraordinario De haber popularizado Como nadie Las ideas De la libertad Literalmente Enseñando Teoría económica A miles Y miles De personas En calles Y plazas Y a través De los medios Demoliendo Intelectual Y moralmente Las ideas Estatistas Que hasta ahora Atenazaban Como él dice A las personas De bien El que no sabe Lo que busca No entiende Lo que encuentra Javier Espero Que el ejemplo De Juan de Mariana Te dé inspiración Y fuerza Para todo lo que queda Por delante Gracias Y adelante Viva la libertad Carajo Yo tengo un sueño Porque sueño Con el día En que el Estado Haya sido por fin Desmantelado Y solo sea recordado Como una oscura Y tenebrosa Reliquia Histórica Sueño con un mundo En el que la lógica Y razón de Estado Junto con los conflictos sociales Y violencias Sin fin que generan Hayan desaparecido Por completo Y para siempre Sueño con un mundo Sin Estados Que quieran acumular El máximo De territorios Y seres humanos A los que explotar Y expoliar fiscalmente Sueño con un mundo En el que los burócratas No laven el cerebro De nuestros hijos Ni los consideren Propiedad del Estado Sueño con un mundo En que esa gran mentira Que es el Estado Del bienestar Haya sido sustituido Por el verdadero Bienestar Sin Estado Especialmente Para los más necesitados Y vulnerables Y en el que la coactiva Y prostituida Justicia social Haya sido sustituida Por la prosperidad Sin límite Del libre mercado Y por la solidaridad Humana voluntaria Basada en el amor Que solo es verdadero Si es libre Pero no si se impone Con la coacción O la violencia Sueño por tanto Con un mundo Voluntario Autorregulado Y anarcocapitalista Sí Y en el que Todos los servicios públicos Que hoy Coactiva Inmoral Y malamente Proporciona Al Estado Incluyendo Los de la justicia Ojo Justicia Con mayúsculas Y sin apellidos El orden público Y la prevención Represión Y sanción Del delito Sean proporcionados Como explica La escuela austríaca De forma plenamente Moral Eficiente Y privada Sueño en suma Con un mundo En el que El ser humano Se libre por fin De las cadenas Del estatismo Y pueda optar Por Dios Si así lo desea Con total libertad Viva la escuela austríaca De economía Viva la gran nación Argentina Viva Viva su presidente Javier Milei Viva Y como no Y como no Viva la libertad Carajo Viva la libertad Carajo Viva la libertad Carajo Viva la libertad Viva la libertad Carajo Viva la libertad Y como no